La Conferencia Médica Cristiana Internacional Se presentará el testimonio del reverendo Yerogli, fundador y presidente de dicha organización. La alabanza estará a cargo del pastor israelí Dmitry Petrovsky y del grupo de danza de Corea del Sur, El Sonido de la Luz. Se presentarán diversos testimonios de sanidad divina, hechos por la mano de Dios, probados por diagnósticos médicos. Este será un evento único a celebrarse por primera vez en Latinoamérica que congregará a médicos y especialistas en salud del mundo entero para que se reencuentren con un Dios vivo y reaviven su fe. Los invitamos a participar de esta décima conferencia internacional de médicos cristianos.